La gente que hoy ya no está con nosotros y otros que están en tránsito de irse me enseñaron a querer este barrio me enseñaron a respetar la gente de la ciudad de este barrio y yo estoy aquí por eso esa es mi única motivación fundamental entonces quiero ayuda que le digamos a aquellos pillos que vienen y nos roban la plata a los trabajadores decirles mira, esto es para tus hijos claro, bueno y yo no voy a... eso salió del mismo de allá yo le voy a decir a los delincuentes que me oyen si están por aquí lo estoy haciendo para tus hijos son para tus hijos claro que no sigamos repitiendo la historia me robaron 17 millones de pesos de ellos ya en el plan de la danza porque el pescarismo fue el episodio que me voy a decir que me voy a decir que me vendan esa casa para construir la casa de la danza es la tradición del barrio a pesar de la falta de barrio ha mantenido el barrio su tradición entonces vamos a trabajar con la casa de la danza entonces a todos, incluidos los bandidos esto es para sus hijos vamos a hacer respetar el barrio pescaíto si nosotros logramos deber nuestras casas como soñamos ganémonos la calle devolvámonos la calle al barrio la calle es del barrio es para los niños y para jugar esa es la calle del barrio pescaíto gracias 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 gracias